31 de diciembre es el día de Verónica, pero no la del santoral, sino la protagonista de un caso de terror que ha inspirado el miedo en chicos y grandes, a pesar de no tener un rostro e identidad conocido. La leyenda de Verónica es una de las más populares entre quienes disfrutan de ese escalofrío de terror en la espalda, y aunque su origen y autoría permanecen en el anonimato, no deja de llamar la atención aún con el paso de los años. Pero antes de hablar de lo que debió ocurrir el pasado 31 de diciembre, recordemos la historia por si no la conoces bien. Se cuenta que una niña llamada Verónica participó en una sesión de Ouija, sin tomarse en serio la invocación, y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes. Según una de las versiones, ya que la historia varía según el lugar en que la escuches, una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la chica por el apuñalamiento. Lo que es común a todas es el ritual que conlleva esta historia. Según la profecía, si pronuncias el nombre de Verónica nueve veces con un libro que suele ser la biblia y unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá, es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que en muchas ocasiones es ese mismo día. También se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo nueve veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba asesinando. Ahora bien, se dice de una tragedia que ocurrió a fin de año, específicamente el 31 de diciembre. Mientras unos primos esperaban la tradicional cena familiar, subieron a la habitación de la hija de los anfitriones y como una de ellas se llamaba Verónica, a uno de los jóvenes se le ocurrió que hicieran la invocación. Entonces, la mujer valiente e incrédula, pensando que solo era un juego de niños, prendió una vela blanca, agarró una tijera y se paró frente al espejo de la alcoba y dijo nueve veces la palabra Verónica. En ese momento no ocurrió nada fuera de lo normal, la cena transcurrió de forma rutinaria, pero a la mañana siguiente los papás de la joven entraron a despertarla y con horror vieron que estaba muerta, tenía unas tijeras clavadas en el cuello, las mismas con las que hizo la invocación una noche antes. La policía llegó a la conclusión de que se trató de un suicidio.